Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana se enfrentará ante Brasil este miércoles 6 de marzo por la semifinal de la Copa Oro Femenil. El tri dirigido por Pedro López busca hacer historia en este encuentro. Las aztecas se enfrentarán ante Brasil por un boleto a la gran final de la Copa Oro. El tri buscará vencer a una de las selecciones más poderosas a nivel mundial. Las aztecas han firmado grandes actuaciones en la primera edición, tras vencer a República Dominicana, Estados Unidos y en los cuartos de final a Paraguay. El tri aspira a clasificarse a la final por el título y brindar el triunfo a la afición mexicana. El director técnico Pedro López comentó Si me lo hubieran dicho antes de empezar el torneo, diría que sí en las semifinales. Estaban bien, pero ahora aspiro a más. No vamos a quedar con las semifinales. Vamos a tratar de llegar a la final, en la fase de grupos. El tri finalizó en primer lugar del grupo A al empatar cero goles con Argentina. Debut en la primera competencia. Vencer 8 a 0 a República Dominicana y conseguir un histórico triunfo ante Estados Unidos, con dos increíbles anotaciones de Jacqueline Ovalle y Mayra Pelayo. En cuartos de final superaron 3 a 2 a Paraguay. Y Pedro López indicó que el compromiso ante el combinado guaraní fue una buena preparación para enfrentar a Brasil. Por suerte, los errores no han pasado hoy. Creo que de los errores se aprende. Y que lo hayamos vivido hoy, incluso por momentos, tiene algunas similitudes Paraguay con Brasil. Entonces no nos va a servir. Hemos tenido este ensayo hoy y pues en semifinales será diferente. Y nosotros estemos a otro nivel, afirmó Pedro López. Por su parte, Brasil es uno de los equipos favoritos a ganar el torneo. El equipo ha anotado 12 goles y avanzó a las semifinales con una goleada ante Argentina. La verde-amarela durante el certamen aniquiló a Puerto Rico 1 a 0, Colombia 1 a 0, Panamá 5 a 0 y a Argentina con una goleada de 5 a 1. ¿Ustedes qué equipo creen que ganará en este increíble duelo? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.